¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? Pero tu orgullo me llega, ¿por qué no comprendes mi triste compasión? ¿Por qué será que no puedo dejar de quererte y dejarte de amar? Y si no estoy a tu lado de pura tristeza quisiera llorar ¡Que me abraza! No nos quieren, corazón Tú no puedes comprender Es su orgullo, nos condena a sufrir por su querer ¡Que me abraza! ¡Que me abraza! ¡Que me abraza! ¿Por qué será que no puedo dejar de quererte y dejarte de amar? Y si no estoy a tu lado de pura tristeza quisiera llorar ¡Todos juntos, ánimo! ¡No nos quieren, corazón! Tú no puedes comprender Tú no puedes comprender ¡Que me abraza! 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 ¡Que me abraza!